¡Suscríbete al canal! Ahí está el pulpito, ¿ves? ¡La conchita de abanico! ¡Así es, Luis! ¡A la vuelta en tres, dos, uno! ¡Estás preparado! ¡Cocina! Comenzamos con los huevos, los pimentones, los mariscos, una salteada. Y luego echamos lo que es el arroz. Cuidado. El secreto está en lo que es el salteado. Hay que saltearlo bastante, lo que es los mariscos, los arroces. Bien despachado, bien sacado. ¡Harto mariscal! Tenemos por acá la vitamina A, la vitamina C, la vitamina D, la B12. Acá puedes encontrar bastante proteína. Pero si usted es alérgico a los mariscos, aquí tenemos una alternativa. También tenemos lo que es de pescado. ¿De pescadito? Así es. La planchita y luego ya hacemos el mismo procedimiento. Ya el salteado del arroz, todo igualito. ¿Cuáles son las redes sociales para que la gente te pueda ubicar? En el Facebook como Sechiría Richard.